¿Sabías que hay tres pastillas para bajar de peso que han matado a personas? Tal vez tú o alguien de tu familia puedan estar tomándolas. Así es que en este video te voy a compartir cuáles son y cuáles son los peligros de tomar pastillas para bajar de peso. El lanzamiento de la crema anticelulitis A.J. Naturals ha sido un éxito. Y estamos muy agradecidos por eso, ya que el stock se agotó rápidamente. Si eres de las personas que no consiguió ordenar su crema anticelulitis en su lanzamiento, te tengo una increíble noticia. La tenemos nuevamente en stock. Este tratamiento te ayudará a tonificar y reducir la apariencia de la celulitis. Contiene ingredientes naturales que nutren, suavizan e hidratan las zonas de tu piel sin importar su tipo. Prepárate para ver esos resultados duraderos que siempre has deseado. Adquiérelo en Amazon.com desde cualquier parte del mundo. Te dejo el link en la descripción. La primera pastilla es Abitia de Cobrax. Esta es una pastilla muy popular en México. Y en julio del 2017 fue la responsable de la muerte de una mujer. Esta mujer había subido de peso durante su embarazo, así es que decidió tomar esta pastilla para bajar de peso que él había comprado por Facebook. Inicialmente presentó dolores de cabeza muy agudos, por lo cual fue a la clínica y en la clínica ya entró en un coma y después de esto murió. De acuerdo a los reportes de sus familiares, ella pensaba que esta pastilla no le iba a hacer daño ya que tenía ingredientes naturales. Y cuando se realiza el empaque de estas pastillas efectivamente tiene ingredientes como ácido linoleico, ácido alfa-lipoico, vitamina C, melón amargo, jamaica y resveratrol. Así es que esta persona pensaba que como los ingredientes eran naturales no le iba a hacer daño. Sin embargo, aparentemente es una pastilla que no tenía registro sanitario, por lo cual fue prohibida en algunos países, incluido España, ya que en un análisis clínico se indicaba que tenía rastros de un potente insecticida. El segundo componente que se ha reportado que ha matado a varias personas en el mundo es DNP. DNP es una abreviación para 2.4-dinitrofenol. Este químico se lo utilizaba previamente en minería. Y una vez que se lo empezó a utilizar, las personas que estaban cerca del químico reportaban bajar mucho de peso y de grasa corporal. Así es que no pasó mucho tiempo a raíz de esto que las personas decidieron utilizarlo como una forma o como un medicamento para bajar de peso. Sin embargo, por todos los efectos secundarios y por causar la muerte, fue prohibido en pocos años. A pesar de estar prohibido para el uso humano, todavía se lo vende como fertilizante. Y las personas, debido a su potente efecto de pérdida de peso y grasa corporal, lo siguen utilizando irresponsablemente. Una de ellas fue Eloise Perry, que tenía 21 años en Estados Unidos. Y en abril del 2015, utilizó una fuerte dosis de este medicamento, por lo cual entró con arritmas cardíacas y una potente elevación de temperatura corporal, lo que eventualmente provocó su muerte. El último caso que les quiero reportar es de una menor de edad, aquí en el país donde vivo, Ecuador. Y este fue un caso muy comentado aquí, ya que la menor de edad que falleció utilizaba unas pastillas para bajar de peso muy populares y que gran cantidad de personas la utilizan en todo el mundo. De acuerdo al reporte médico, la menor llegó al hospital con un fuerte dolor abdominal y sudoración excesiva. Y luego de algunas horas falleció debido a un infarto agudo y a una edema pulmonar. En el reporte de toxicología, se indicaba que ella había consumido diuréticos y también DNP. Sí, exactamente, el mismo componente al que les hablé previamente. Sin embargo, ella no había consumido DNP como tal, pero había consumido unas pastillas que se conocen como Lipodex. Y estas pastillas, efectivamente, dentro de los componentes que tienen, a pesar de que no se indica que contienen DNP, el reporte de toxicología indicaba lo contrario. Después de este incidente, el ARCSA, que es la entidad oficial reguladora de farmacología, emitió también una alerta sobre el consumo de Lipoxtreme, Burmax Fat, Lipo-6 y Citrux, ya que estas pastillas no cuentan con registro sanitario en el Ecuador. Una de las principales características del DNP es su color amarillo. Y este color amarillo no solamente va a dejar manchados tus dedos, sino que también en altas cantidades va a producir su duración y ojos amarillos. Finalmente, cada uno de nosotros somos responsables por lo que hacemos y por las decisiones que tomamos. Sin embargo, yo al estar en el mundo del fitness, me preguntan mucho por este tipo de pastillas y lo que yo tengo que hacer es simplemente informar para que ustedes puedan tomar la decisión. Habiendo dicho esto, compré estas pastillas Burmax Fat y decidí abrir el contenido de una de ellas y les quiero compartir en este momento en cámara qué es lo que tienen dentro de estas cápsulas y se van a sorprender cuando lo ven. Bueno, voy a necesitar un poco de ayuda para poder hacerles esta demostración, pero básicamente Burmax Fat siempre utiliza dos cápsulas, dos pastillas. Hay una cápsula negra, que no recuerdo bien, pero creo que se utiliza en las mañanas y luego una cápsula amarilla con verde, que se utiliza en las noches. Así que vamos a abrir primero la cápsula. Ahora, se supone que de acuerdo a los ingredientes que se indican en el envase, todo el polvo, todo el compuesto, todos los compuestos deberían ser blancos. Así que vamos a comenzar con la pastilla negra. Abrela aquí en la mano. Ok. Entonces, ahí tenemos el compuesto, aparentemente todo blanco. Obviamente, sin un examen de toxicología, realmente no podemos estar seguros que es 100% lo que dice el envase, pero ahora vamos a abrir la pastilla amarilla, que también debería ser blanca. Ahora, el contenido. Voy a poner esto acá. Sin cortes de cámara, aquí está el color amarillo de esta cápsula, que es muy similar al color del DNP, el cual conversamos hace un momento. Así es que yo no puedo aseverar que efectivamente es DNP lo que contiene, ya que no he hecho un examen de toxicología, pero queda la duda y ya lo dejo a criterio de ustedes. Cuéntenme en los comentarios si ustedes creen que lo que se está utilizando aquí es DNP. Así es como me quedó la mano después de haber cogido el contenido de la pastilla del Burmax Fat, toda pintada amarillo, y esto es típico del químico DNP. Y bueno, fanáticos del fitness, ese fue el video del día de hoy. Lamentablemente suceden estas cosas. La mejor manera de bajar de peso, de reducir grasa corporal, como siempre les digo, es armar un plan nutricional nutritivo que tenga un pequeño déficit calórico. Y para disfrutar el camino, lo único que tienen que hacer es armar recetas saludables que a ustedes les gusten. En el desayuno, puedes comer unos muffins o ponqué de huevo. Esto tiene uno queso y el otro tiene tocino. Aparte, para completar la cantidad de grasa, vamos a añadir algo de aguacate. Aquí tenemos una mezcla de grasas saturadas, grasas monoinsaturadas y una bomba de nutrientes. Realmente tienes todas las vitaminas liposolubles, vitamina A, vitamina D, vitamina E, un poco de vitamina K también. Así es que es un plato muy, muy nutritivo que te da básicamente todo lo que necesitas. Te va a dejar satisfecho y es riquísimo. En mis consultas he atendido a miles de personas realmente alrededor del mundo. Y hay personas a quienes les gusta comer algo bastante grande en el desayuno o que tienen tiempo para prepararse cosas en el desayuno. Pero hay personas quienes no. Así es que siempre tenemos que buscar una solución. La solución, si eres una persona que no tiene tiempo o no tiene mucha hambre, va a ser un batido. Básicamente en este batido tienes, obviamente la actividad física también influye y todo trabaja en conjunto. Así es que si son nuevos en el canal y quieren conocer la forma correcta que les va a permitir bajar de peso y de grasa corporal para siempre, suscríbanse a este canal. Yo les comparto todas las semanas información gratuita. Les comparto el conocimiento con el que miles de personas han bajado en el mundo a través de mis programas y a través de mis citas. Y bueno fanático del fitness, ese fue el video. Espero que te haya gustado. Si quieres saber cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.